Le cedo la palabra a nuestro Pastor Joel, que nos va a hablar sobre el tema El Alma y el Espíritu. Gracias, gracias a Dios. Prometo no tomarles más que unas tres horas y al fin es viernes. No, no es cierto. Voy a ser breve. Sé que varios de ustedes vienen de trabajar. Entonces, me da mucho gusto poder estar aquí compartiendo y sobre todo hacer posible este aniversario. Porque como ustedes se dan cuenta, este es así como la punta del iceberg de todo lo que se puede aprender en un programa de 12 pasos. Son 12 pasos porque va uno de forma ordenada, analizando el por qué soy como soy, por qué reacciono como reacciono. Y aquí, con permiso de los conferencistas, ¿qué pasaron? Si ustedes se dan cuenta en su programa, allí dicen la especialidad en la que nos están compartiendo, que es Ananón, AA. Y aquí estoy representando, celebremos la recuperación. Una de las características de este programa, como lo mencionaba Enrique, es que es cristocéntrico, que es Dios el que es nuestro poder superior. Pero otra de las características es que no solamente trabaja para las personas que están con problemas de alcohol o de droga, sino que de aquellos que batallamos con la forma de enojarnos, también celebremos la recuperación, sirve para eso. ¿Qué tal la forma de deprimirte? O la forma de los celos, ¿no? Ay, la estás viendo, ¿verdad? Uy, uy, se arma la gorda y la flaca y todas se arman ahí, ¿verdad? También celebremos la recuperación, funciona para que tú encuentres el problema por el cual, el porqué eres como eres. Es analizar el porqué de nuestras adicciones, nuestros malos hábitos y nuestros complejos. Entonces yo te invito, nos damos lugar aquí para reunirnos todos los viernes de seis y media a ocho y media. Así que, para empezar con el tema que me tocó, voy a ser breve, es el alma y el espíritu. Tenemos que ir al manual del usuario. Aquí, en esta noche, y también en Celebremos la Recuperación, no buscamos cambiarte de ninguna religión. Tú te puedes llamar de la religión que tú gustes, pero la clave está en que apliques los principios bíblicos que vienen en la Biblia. O sea, las instrucciones que nos da Dios. Y la Biblia es como el manual del usuario. Cuando tú compras un carro nuevo, viene con el instructivo, ¿verdad? Y allí, yo creo que casi nadie me ha leído el instructivo de un carro, porque todos sabemos más o menos cómo funciona, ¿no? No le vas a echar agua donde va la gasolina, porque no te va a caminar ni siquiera a una milla cuando ya has hecho a perder el motor. Pero, de la misma manera, el ser humano viene con un manual del usuario. Y en ese manual del usuario, que se llama la Biblia, Dios nos enseña cómo vivir. Pero son consejos. Si quieres hacerlo, los haces. Y si no, pues empiezas así como el motor a darte problemitas y que, ay, ya me duele aquí, ya me duele allá. Ya tengo problemas con mis hijos, ya tengo problemas con mi esposa, con mi papá no lo puedo ver. Porque no estamos siguiendo las instrucciones del que nos hizo. Y una de las instrucciones o de las características que Dios nos menciona, que tenemos los seres humanos, es que estamos compuestos de tres partes. Que es el cuerpo, obviamente, algunos más cuerpo, algunos menos cuerpo, pero todos tenemos cuerpo, ¿verdad? Es lo que por fuera se ve y en ese no hay discusión, todos lo comprendemos. El problema empieza con lo que es el alma y el espíritu, porque como son partes del ser humano que no se ven, entonces empezamos a debatir, ¿no? Y podemos filosofar horas y horas qué es el alma y qué es el cuerpo. Y seguimos en lo mismo. Pero es por eso que les digo que en la Biblia es el manual del usuario, es Dios el que nos dice cómo estamos hechos. Y entonces es por eso que lo ha agarrado del punto de partida aquí, para determinar que estamos hechos de tres. Y en una parte de la Biblia que se llama Hebreos, nos menciona que, les voy a leer este quote, les digo, no aprendo inglés, se me olvida el español. Esta cita que dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y tenetra hasta partir, y aquí son las tres partes, dice, El alma y el espíritu y las coyunturas. Las coyunturas, pues obviamente son las articulaciones, se está hablando del cuerpo, pero es nada más un texto para que nos demos cuenta cómo la Biblia hace mención de que estamos compuestos de tres. Otro texto se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Nombre medio raro, ¿verdad? O sea, ahí puedes agarrar buenos nombres para tus hijos ahí en la Biblia. Sí, sí, nada más no le pongas Deuteronomio o Levítico, o sea, que va a estar medio raro, ¿verdad? Pero, ¿qué tal Tesalonicenses, no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, mira, ya protestó este Iván, Iván, espérate, te cambiamos el nombre cuando crezcas, y dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Entonces, dejando establecido que estamos compuestos de tres, qué es en lo que consiste el alma, y qué cosas están en el espíritu. Y en el cuerpo, pues, en el cuerpo, pues, sí, no hay problema, ¿verdad? Se le entendemos que el cuerpo es para comer, dormir, pero el alma, déjame me centro en el alma. Y, obviamente, no me quiero meter aquí en teología, ni en cuestiones muy, muy de estar viajando por toda la Biblia, porque ya ha habido gente que ha hecho eso, que se ha puesto a leer todos los textos que están en la Biblia, a todas las partes de la Biblia donde nos habla del alma. Y, entonces, se llega a la conclusión de que en el alma hay características, como lo que es el intelecto, el pensamiento, los ideales, ¿qué tal el amor? ¡Ay, el amor! ¡Ay, el alma! O sea, las emociones, esa es la parte, o las funciones, de esa parte de mí invisible, que es parte de mí, pero no la puedo ver. Entonces, allí en el alma se encuentra eso, y en el espíritu, en el espíritu las características, es la conciencia, la intuición y la comunicación con Dios. Esas, básicamente, cuando lees la Biblia, te das cuenta que Dios se refiere al espíritu, que tiene esas características. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Y a mí qué? ¿En qué me sirve que el alma tenga eso y el espíritu sirve para lo otro? Nos sirve para entender que el alma va a ser afectada cuando tú te relacionas con gente que te critica, con gente que te rechaza, como lo que platicaba Claudia, también Leti y Enrique, cuando estás en una familia disfuncional, donde te dicen, ¡ay, eres un burro! ¡Sirves para nada! ¡Ay, igualito que tu papá de inútil! Son ejemplos, ¿verdad? No sé si revivía algunas memorias por ahí. Pero, ¿cómo se llamaba el compañero de la escuela que le iban diciendo de todo? ¡Olegario! Este, te va lastimando el alma. Te va formando una autoestima que la verdad que como esos seres que amas y están cerca de ti, te están diciendo su opinión, que es una crítica destructiva, va formando en ti eso, te van convenciendo de que eres así. Y entonces está comprobado que cuando tú crees algo en tu mente, así te comportas. Si tú crees, porque durante 15 años de tu vida, cuando eras niño, te decían que eras un inútil, creces pensando que lo eres. Y entonces te comportas como lo que crees que eres. Y apenas te ponen un número, te hablas de multiplicar por ahí, y entonces, ya los quebrados, ¿verdad? Pues ya me quebraron, ¿no? Pues ya, ya, ya. Yo ya ni ya no opino. Porque tengo esa creencia de mí. ¿Y qué va pasando entonces? ¿Para qué me sirve el espíritu? Como te voy comentando, el alma se va viendo afectada y se va viendo lastimada conforme me voy juntando con gente que me hace críticas negativas, destructivas. Pero por el otro lado, el alma se va enriqueciendo conforme me voy juntando con gente que me hace críticas positivas cuando me están diciendo, muy bien, campeón, oye, qué bueno eres tú para hacer esto. Y mira, qué bien te sale el agua calientita, no se te quema. La verdad, sigue cocinando así. Y entonces te van echando flores. Tu alma va creciendo de una manera, se va desarrollando de una manera constructiva, positiva. Pero, a diferencia del alma, el espíritu, con lo que crece el espíritu, con lo que se nutre el espíritu, no es con las relaciones de otros hombres. No es con las relaciones con otros seres humanos, es con la relación con Dios. Entonces, mi alma se ve afectada por las relaciones de los seres humanos que me rodean, y mi espíritu es la parte invisible de mí que crece y se ve afectada por mi relación con Dios. La cuestión aquí está que si mi Dios no es el Dios que me hizo, el Dios que está en la Biblia, entonces, allí tengo un problema. Cuando mi Dios es mi carro, cuando mi Dios es mi trabajo, cuando mi Dios es yo mismo, y yo decido qué hago, y cómo lo voy a hacer, y cuándo lo voy a hacer, y allí es donde empiezan los problemas, porque mi espíritu, hagan de cuenta una planta que le quitan el sol, se empieza a marchitar. Como te comenté, voy a ser breve, así que yendo a la Biblia, en un texto muy, muy revelante, que es como que te quiero dejar esta noche, ¿para qué te sirve el entender lo que es el alma, y para qué te sirve entender lo que es el espíritu? Porque hay una parte en Gálatas que dice así, porque esto les digo, está en Gálatas 5, ¿verdad? Porque esto les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán lo malo. Ay, 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 o sea que cuando tengo problemas, ya sea de malos hábitos, o de amarguras, de resentimientos, de culpabilidad, y empiezan las adicciones, y quiero salir de eso, y quiero dejar lo malo, me encuentro que no puedo, y por más que me prometo a mí mismo, y me juro y me perjuro, no lo vuelvo a hacer, y a los dos, tres días, ya estoy otra vez deseando aquello, y no puedo dejarlo, llámale como le llames a tu adicción, puede ser alcohol, puede ser la droga, puede ser el sexo, puede ser la pornografía, puede ser la depresión, ahí acabamos de ver a este tremendo actor, Robin Williams, con todo el dinero, y no pudo salir, ¿por qué? Porque dice, el espíritu se nutre de Dios, y dice así, por esto les digo, obedezcan al espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos, están en contra, de lo que quiere el espíritu de Dios, y el espíritu, está en contra, de los malos deseos, por lo tanto, ustedes no pueden hacer, lo que se les antoje, aquí lo que me está diciendo, es que hay una guerra, dentro de mí, que yo, o sea, mi alma, cuando se alimentó, de cosas negativas, se le antoja lo malo, ¿cómo se te puede antojar, el alcohol, si nunca lo has probado? ¿cómo se te puede antojar, la droga, si nunca lo has probado? ¿cómo se te puede antojar, la pornografía, si nunca lo has visto? La cuestión está, que entre más, me, me pervierto, entre más, tengo, deseos malos, en contra de lo que me va diciendo, Dios, ¿qué debo de hacer? Más me va gustando, y entonces, esa guerra, se vuelve más fuerte, dentro de mí, y para ejemplificar, esta guerra, yo le voy a pedir a Hoover, que está bien, bien acá, así como a mí me gustaría estar, que está bien, 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 pues así, este, así estaba yo, pero dije, no, ya no quiero hacer ejercicio, y me voy a tomar un, 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 este, un receso de mi, de mi levantamiento, de tarro, de, de soda, y de levantamiento de taco, y todo lo demás, y entonces aquí, mi amigo Hoover, me va, me va a ayudar a representar, esta, esta lucha que hay dentro de mí, déjame, te sigo leyendo lo que dice aquí, en Gálatas, dice, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a falsos dioses, practican la brujería, y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, y se enojan por todo, aquí no estoy describiendo a nadie, es la Biblia, dice, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan, y en fiestas hacen locuras y muchas cosas malas, ay chihuahuas, no, nadie me dijo de nadie, es la Biblia, de verdad, la traducción del lenguaje actual, y entonces me está diciendo que a mí se me antoja hacer todo eso, y no sé si se acuerdan de ese juego, donde había una cuerda, y entonces en esa cuerda había un niño, o varios niños de aquel lado, y en el otro estábamos acá muchos, y entonces, Hoover está bien, bien acá, bien alimentado, bien ejercitado, sí, no lo invitan a comer, porque no sé dónde le cabe tanto, pero come mucho, pero este, mejor invíteme a mí, tiene, tiene, háganme cuenta que es una lucha que está dentro de mí, y tenemos una cuerda, y entonces cuando llega la decisión, en mí que se me empieza a antojar a hacer lo malo, ahora voy a ver tonografía, ay mira, pues a fin, llegaste tarde, llegaste ya a las 11 de la noche, ya habían cenado en tu casa, pues a ti nadie, pues ay, ponte a ver en la computadora, y entonces, dentro de mí, está esa parte que quiere hacer lo bueno, esa parte que se alimenta de Dios, y como esa parte está bien, bien bendecida, está bien fuerte, porque todo el tiempo, está en comunicación con Dios, empieza a jalar la cuerda, y mi, y mi, dentro de mí, lo que se le antoja hacer lo malo, como está debilucho, le salió la pancita, entonces, empieza a jalar aquella parte, y me gana, y entonces es cuando me porto bien, es cuando logro vencer mis malos deseos, y mis malos apetitos, pero, ¿qué sucede si es al revés? Y la parte que alimento más, es la parte de la, de toda la depravación, y de todas las cosas, que van en contra, de lo que acabo de leer ahí, porque como, como acabas de, de escuchar en la lista, no solamente se refiere a la borrachera, que ahí la mencionó, también habla de celos, de pleitos, ¿cuántos somos adictos a la adrenalina de enojarnos? Para que luego nos estén rojando, ¡Ándale, perdóname! ¡No! ¡Pérdame! ¡Ah, por favor! No lo vuelvo a hacer, ¡no! Sufre, tres días sin hablarte, y ahí estamos, ¿no? Y nos volvemos adictos a eso, a la ley del hielo, al rencor, a la, a la venganza, y entonces, ¿qué si la parte, que, que, que está mal en mí, es la que está más fuerte? Y Dios, ¡no! Dios, ¡ay! Eso es para los religiosos, ¡no! Yo no ocupo de Dios, entonces mi espíritu está todo, todo huilo, ¿no? Ese viene del griego, ¿eh? Así, del huilito, todo así, todo, todo que no puede, y entonces, llega, llega mi parte, el alma, esa que está alimentada, de todas las cosas negativas, que me han dicho, y entonces, ¡jálale, Hugo! Y entonces, me gana, y es cuando, cuando, este, gracias, Hugo, es cuando, dentro de mí, se ganó el Oscar, se ganó el Oscar, y la Leti, y la Paola, todos te ganaste, no, Leti lo ganó, aquí entonces, a lo que voy, es que hay una guerra, dentro de mí, y si la queremos ver, así como comúnmente, la ejemplifican, del diabito, y el angelito, así la podemos ver, dentro de mí, va a estar el alma, y el espíritu, pero el espíritu, solamente cobra fuerza, cuando me relaciono, con Dios, y como te comento, no, no, tienes que ser, de una religión, lo único que, si quieres ser, no está bien, pero lo que sí, es que la religión, no te cambia, lo que te cambia, es leer la Biblia, y aplicártela, a ti, porque es bien suave, no, lo leo, y, ah, ya sé, porque es así, ya, ya, ay, andas así, y entonces, somos buenos, para apuntar dedos, no, porque como voy, leyendo la Biblia, y voy, entendiendo los problemas, de los demás, apunto el dedo para allá, pero nada, para acá, esa es una religión, pero cuando tengo una relación con Dios, es hacia mí, qué tengo que aplicarme, qué de lo que leí me quedó, qué es en donde estoy mal, y eso es con lo que quiero dejarte esta noche, el alma y el espíritu, es importante entenderlos, porque son cosas que, aunque no las vemos, están allí, y nos impiden en nuestra recuperación, en la avanzada, y qué sucede cuando me voy atorando, y atorando, y trato de cambiar, y van siete, ocho veces, que juro y perjuro, dejar aquello, y no puedo, me empiezo a frustrar, y llega el momento, en que digo, así soy, no puedo cambiar, y me rindo, jamás, creas eso, siempre Dios está dispuesto, a ayudarte, a darte vida, y darle fuerza a tu espíritu, pero como acaban de comentar, Dios no va a meter empujones a nadie al cielo, Dios no va a obligar a nadie, tiene que ser de voluntad propia, el cuarto paso es eso, es decir, estoy listo, quiero cambiar, porque la única vida que tengo control, es de la mía, como decía Leti, la única vida que puedo yo traer al programa, es la mía, no puedo traerla del enfermo fulanito, ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni a nadie, solamente me puedo traer yo, no sé si con esto, me gustaría abrirlo a preguntas, referente al alma y al espíritu, no sé si ahora te, te queda un poquito más claro, como a veces tropezamos, y no podemos cambiar, ¿habrá alguna pregunta? ¿está igual que Leti? Te digo, explico reyendo, bueno, entonces, si no hay más preguntas, me gustaría terminar, haciéndote la invitación, a que estos doce pasos, no son mágicos, es un proceso, pero, de verdad, vas aprendiendo tanto, de cómo funcionas, de cómo eres, de cómo, el que estemos acompañados de otros, nos ayuda, hay una medicina muy tremenda, que Dios puso, en yo confesarle mi punto débil, a alguien más, porque todos tenemos un punto débil, y gracias a Dios, no es el mismo, tal vez, a quien, a Hoover, que ya lo conocieron, tal vez, él batalla con el alcohol, pero yo batallo con la pornografía, y entonces, él me ayuda, porque a él no le llama la atención, lo que a mí me llama la atención, y entonces, eso es lo que se encuentra en el programa, y que tú me cubres la espalda, a mí, yo a ti, porque algo que es una realidad, es que todos tenemos un punto débil, nada más que hay veces que la negación, no nos ha dejado ver todavía, cuál es nuestro punto débil, y decimos, hay problemas, ya no tengo problemas, el problema es mi viejo, no mi vieja, ellos han el problema, todos tenemos un punto débil, tú no lo escogiste, pero sí lo tienes, así, que con eso en mente, no sé si habrá alguna pregunta, pues vamos a terminar, me gustaría hacer una oración, y recuerden, los esperamos mañana, mañana, aquí hablando de, 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 del espíritu, no del espíritu, ni del alma, sino del cuerpo, va a haber una comida, les vamos a invitar a comer, ven, ven, clase, va a estar bueno, este, pero, en verdad, va a haber temas muy buenos, este, ahí los puedes ver en tu programa, la familia, el desprendimiento emocional, escape emocional, y sus formas, el onceavo paso, hablar con Dios, y escuchar a Dios, y el último tema, va a ser, por qué seguir viniendo, así, que vamos a, hacer una oración, y tal vez, tú nunca has orado, como te digo, es solamente hablar, y, y Dios, te va a ayudar, no es ninguna religión, es simplemente, el concebir a Dios, y darnos cuenta, de que nosotros, solos no podemos cambiar, nuestras adicciones, necesitamos la ayuda, del poder superior, Señor, muchas gracias, por este tiempo, gracias por la vida, de todos los que están aquí presentes, gracias, porque si tenemos vida y salud, es gracias a ti, y tú sabes que tenemos defectos, ayúdanos a salir de nuestra negación, y danos el poder, para poder cambiar, nuestros malos conductas, nuestros defectos de carácter, nuestras amarguras, nuestros resentimientos, queremos ser felices, aunque sabemos que tú quieres ir más profundo, Señor, ayúdanos, ayúdanos, solos no podemos, lo reconocemos que solos no podemos, te damos gracias, porque nos has dejado, este manual, del usuario, nos has dejado la Biblia, ayúdanos, Señor, a entenderla, y a ponerla por obra, aplicándola en nuestra vida, gracias, gracias, gracias,